... Estamos aquí en Lugo con Luis Eduardo Padilla que nos acompaña para hablar de un tema en el cual es especialista... ...que son las apariciones marianas. ¿Qué tal Luis Eduardo? Hola señor Franco, gracias por la invitación. ¿Y conoce usted la profecía esta de Dos Ullé, la de la cruz? La cruz, la cruz. ¿Qué nos puede contar sobre? Bueno, sé que hay, que Maena Monts es una de las que recibió esta revelación... ...esto para que se construyeran esas cruces que son proporcionales... ...entiendo a la cruz del Calvario que tienen y que son un signo de protección. Bueno, sí, pero le voy a decir algo. Noé, para que le pidieran que construyera el arca, primero tuvo él que justificar su vida ante Dios. Entonces, a veces puede confundirse uno pensando que si tenemos, por decir así, velas benditas... ...o porque tenemos la sal bendita, o tengo yo la cruz de Dos Ullé, que de hecho tengo una cruz en mi casa... ...la casa de usted, tengo una cruz luminosa con las medidas proporcionales. Pero la tengo por devoción, no porque considere que con esa cruz yo ya mi casa va a estar salvada. Mientras no nos convirtamos y mientras no llevamos conforme al Evangelio y a lo que la Virgen pide... ...ese tipo de medidas no sirven o no sirven, es como el escapulario del Carmen. Yo puedo tener el escapulario del Carmen, pero si yo llevo una vida que no es consona con lo que la Virgen pide... ...por música propia que tenga, la Virgen no me va a poder dar las gracias que ella concede a quien tenga el escapulario... ...con devoción o que lo tenga impuesto. Lo mismo en el caso de este tipo de instrumentos o de medios de refugios o de lugares que van a ser protegidos... ...que sí le entiendo que los hay y los va a ver en el orden sobrenatural. Pero para eso tiene que haber primero, como digo, la justificación que tuvo Noé y sus ocho miembros para construir el arca. Suscríbete y pulsa en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes dejarnos tus comentarios, estaremos encantados de responderte. Apúntate a nuestro canal de Telegram y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Tienes todos nuestros enlaces abajo en la descripción. ¡Hasta pronto!